Muy buenas noches y bienvenidos a La Encerrona, el debate por México. Buenas noches a Roberto Gil, Mario Delgado y David Penchina. Tres senadores, tres puntos de vista diferentes. Acuérdense que las reglas las pongo yo. Y aquí lo único que no se vale es coincidir. Arrancamos con los temas más controversiales, los más polémicos, donde hubo el debate más álgido de esta encerrona. Empezamos con el tema uno. ¿Qué opinan nuestros legisladores sobre la legalización de la marihuana en algunos estados de Estados Unidos? El día de hoy inició la votación en los estados de Colorado, Washington y Oregon sobre si se legaliza la marihuana para uso recreativo o no. De aprobarse esta medida en cualquiera de los tres estados, se transformaría de raíz el debate público sobre las drogas ilegales en México y en Estados Unidos. La legalización en el país vecino podría provocar un choque en el comportamiento de las organizaciones criminales mexicanas por el impacto que traerían sus ingresos y por tanto un cambio profundo en la seguridad de México. Senador Mario Delgado, existen tres argumentos en pro de la legalización de la marihuana. ¿Se trata de una droga blanda con escasos efectos nocivos? ¿Corresponde a cada persona adulta decidir libremente su consumo? ¿Permitir su consumo y venta regulada eliminaría la existencia de mafias que lucran con el tráfico ilegal y actúan de manera violenta generando cuantiosas pérdidas humanas y materiales? ¿Cierto o falso? ¿Qué dice Mario Delgado al respecto? No, es falso. Algunos argumentos son ciertos las ventajas que se están planteando. ¿Qué necesitamos hacer primero? Darle información a la gente. Necesitamos una campaña educativa precisamente para que uno de esos argumentos que los adultos decidan libremente, bueno, sí, que decidan con información. Hay un dato también que a mí me preocupa de la encuesta de adicciones que se ha publicado recientemente, que la edad de experimentación, especialmente en la marihuana, es de aproximadamente 11 años. Y el grupo entre 15 y 19 es el mayoritario que consume esa droga. Entonces, hay que tener cuidado especialmente con los jóvenes. Sí hay esos beneficios, sin duda que tendría este impacto, pero hay que estar muy preparados. Si la gente no tiene información, si la gente no tiene elementos para decidir qué es bueno y qué es malo para su salud, puede ser un gran problema para nuestro país, sobre todo porque estamos viendo niveles altos de consumo. Señor David Penchina, ¿cierto o falso? La legalización de la marihuana en varios estados de la Unión Americana, ¿mermaría los ingresos de los cárteles mexicanos? Bueno, este es un largo debate que no es nuevo. Hoy se pone nuevamente en la mesa sobre el debate entre los estados de la Unión Americana. Lo que hay que entender es que es un fenómeno que no guarda fronteras. Es un tema hemisférico en donde no podríamos estar hablando de la legalización de la marihuana o de cualquier otra droga si no es a través de una estrategia que marque todo el hemisferio porque si no seríamos nichos de espacio de comercialización y producción verdaderamente lamentable. Y el otro tema es un tema de educación, no sólo de información. Es un tema de que en un país con 8 grados promedio de escolaridad sería criminal la legalización de las drogas si no invertimos en un proceso de educación a fondo donde invirtamos más en la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes y donde puedan absorber la información que estas drogas producen. Yo me manifiesto abiertamente en contra. Me parece que sería un crimen para México. Y este tema de que disminuiría las ganancias de los cárteles, pues habría que verlo porque el mercado de la droga no se circunscribe a una droga que es la marihuana. ¿La legalización sería un golpe mucho más fuerte al narcotráfico que la guerra de Calderón? En los términos en los que se está planteando no representa ninguna solución. La legalización parcial en una parte del mercado de consumo en Estados Unidos no, a mi juicio, no provocará una disminución ni en el trasiego ni en los índices de violencia. Al contrario, lo único que va a procurar es que en ciertos mercados será legal y en otros seguirá siendo ilegal, con los mismos efectos en la conformación de un mercado negro en el que México es un actor relevante en razón de que es un territorio de paso y ya es un territorio de consumo. La solución de mercado, es decir, la solución que implica la legalización de ciertas drogas de baja incidencia en la salud, tiene que ser una solución de carácter global. Es una alternativa de mercado que debe ser de carácter global y no de carácter parcial. Ya lo dijo el presidente de la República de Naciones Unidas, tiene que explorarse todas las posibilidades de mercado precisamente para disminuir los efectos colaterales del consumo de drogas, como por ejemplo la violencia o como por ejemplo las enormes riquezas que tienen los delincuentes y la derivación a otros esquemas de delincuencia. Tienen un minuto para contrarreplicar a sus compañeros. Empezamos con el senador Mario Delgado. Yo creo que una parte sí tendría influencia, pero tiene razón el senador Penchina. Ya hay una variedad de drogas sintéticas que se ha diversificado mucho el mercado, aunque la marihuana sigue siendo la droga que más se consume, por lo tanto sí tendría un impacto. Pero ahí, bueno, lo que dice Roberto Gil, bueno, Calderón ya al final, ya que se va, ya que tiene un saldo de 60 mil muertos, ya que dejó el país hecho pedazo, entonces dice, bueno, pues vamos a explorar las distintas opciones de mercado. Y no lo hizo al principio, ya solo cuando tenemos el saldo, pues de esta guerra, que al principio dijo que era para que la droga no llegara a nuestros hijos. Y según la encuesta de adicciones, pues ahí no ha tenido éxito. Creo que la medida del tema de la legalización de las drogas no guarda parcialidades en unas sí y en otras no. Y creo que es una medida tajante de la opinión del Estado, en este caso el Estado mexicano, de que mientras no sea un acuerdo mundial la legalización de cualquier droga, ningún país de manera parcial debería de hacer. Mucho menos un país como México, que no solo produce, sino comercia con la marihuana, frente a una potencia económica del tamaño de la primera economía mundial, que es alta consumidora de marihuana como son los Estados Unidos. Y por el otro lado no podemos ser ciegos de voltear hacia el sur y ver hacia abajo todo el complejo mundo de producción de marihuana y de comercialización de la misma. Me parece que cualquier opinión que sea parcial, de origen, debe de ser desechada. Y debemos de poner en la mesa cuánto estamos invirtiendo de combate a los efectos del narcotráfico, el narcomenudeo y la drogadicción, frente a lo que estamos invirtiendo en materia educativa, para que nuestros niños, nuestros jóvenes reciban una educación integral frente al tema que es la verdadera solución. Es de más largo plazo, es menos espectacular en la noticia política. Insisto en que la solución debe ser de carácter global. Que se legalice en tres estados de los Estados Unidos no va a alterar bajo ninguna circunstancia dialógica en la que han venido operando las obligaciones del crimen y sobre todo las que se dedican al trasiego de drogas. Aquí hay varios planos de análisis. En primer lugar, es altísima la recurrencia de las personas que consumen marihuana en el sentido de mudarse a otras drogas más duras, como por ejemplo la cocaína o las drogas sintéticas. En segundo lugar, las ganancias de los criminales vienen sobre todo de los mercados negros. Cuando hay mercados negros y mercados ilegalizados en cuanto a las transacciones, la ganancia es mayor precisamente por los riesgos que están inscritos en la comercialización de ese producto que está prohibido. En consecuencia, a menos que sea una solución de carácter global, no se va a poder incidir en el precio y, consecuentemente, no generan los inhibidores necesarios para que se deje realizar esa conducta. En tercer lugar, me parece muy simplista el argumento del PRD, en el sentido de culpar al presidente de la República de la violencia. El presidente dijo que había que buscar soluciones de mercado hace cuatro años. Nuestro segundo tema de lo mejor de la encerrona es el legado de Calderón. ¿Cómo fue el programa Vivir Mejor? ¿Realmente los mexicanos vivimos mejor con este programa, con el sexenio calderonista? ¿Qué opinan nuestros legisladores? ¿Qué opinan los mexicanos vivimos mejor con este sexenio calderonista? Vivir Mejor fue la estrategia más significativa de este sexenio para fomentar una política social inclusiva, que brindara a las familias bases sólidas para construir un mejor futuro. Fue también una estrategia de política social, algunas veces tachada de fines electoreros, pero eficaz para reducir las condiciones de pobreza. El coordinador del PRD, el senador Miguel Barbosa, aseguró que la política en materia de desarrollo social del presidente Felipe Calderón ha sido un fracaso. A dos semanas de que concluye el mandato presidencial y de que finalice también el régimen de 12 años de gobierno a cargo del Partido Acción Nacional, desde el Senado el PRI ha realizado críticas muy puntuales sobre los logros alcanzados en este sexenio. Hay 52 millones de mexicanos que viven en la pobreza, 14.2 millones de personas viven en la informalidad y se incrementaron en este sexenio en un 40% los homicidios dolosos. Al menos 1.200.000 personas han sido prácticamente desterradas por la guerra contra el crimen y no menos importante, los mexicanos enfrentaremos un endeudamiento público que supera el 12% de lo recomendado por el Fondo Monetario Internacional. Senador Roberto Gil, ¿cómo te gustaría que fuera recordado este sexenio? ¿Qué hubieras hecho tú para que la pobreza en México no alcanzara las dimensiones que ha alcanzado? Hay ciertas variables que una administración no calcula, evidentemente, porque no dependen de su gestión. Tal es el caso de la crisis económica global, la mayor crisis que ha vivido la humanidad en este último siglo, quizá la crisis que más ha dolido a las generaciones presentes, sobre todo desde la crisis de los años 30 en Estados Unidos y en el mundo entero. Esa crisis ha afectado el entorno internacional y tuvo implicaciones en nuestro país. Las medidas de estabilidad económica, de responsabilidad presupuestal, de responsabilidad fiscal y también la política social que ha implementado este gobierno que nos permitió mitigar los efectos de esa crisis. Hoy no estamos viviendo, como en España, un escenario en el cual hay desahucios masivos de la vivienda, donde el empleo está superando los 30%, donde hoy no hay posibilidad alguna de ver en el horizonte la posibilidad de recuperación, donde se deslocaliza el trabajo, donde se agudizan las tensiones sociales. México pudo superar esa crisis gracias a la gestión responsable del gobierno actual. Por supuesto que cualquier administración tiene claroscuros, tiene aciertos, tiene errores. Yo creo que el balance de esta administración es muy difícil. Senador David Penchina, es inevitable hacer un comentario sobre qué país recibirá Peña Nieto, en qué coincides con los gobiernos del PAN. Yo creo que toda administración, sin duda alguna, termina con claros y oscuros. Yo creo que lamentablemente, y los resultados de esa administración, por sus propios hechos, hablarán y hablan desde hoy, son de mucho contraste, de un alto contraste. Por un lado hay una deuda social profunda, donde prácticamente la mitad de la población tiene pobreza marcada, y la mitad de esa mitad de la población tiene pobreza extrema. Es decir, no tiene ingresos suficientes para vivir con dignidad en materia alimentaria, patrimonial, educativa, incluso de servicios de salud, por su aislamiento y su baja percepción de ingresos mensuales. Segundo, tenemos una deuda con la sociedad a partir de un país inseguro. Una guerra contra el narcotráfico, contra la delincuencia, que sus resultados todavía están muy distantes, donde nuestros hijos puedan caminar libremente por sus calles. Y tercero, nuestra condición económica sigue siendo muy precaria, se están consiguiendo alrededor de 700, 800 mil empleos en el mejor año de la última década. ¿Cuál es el antes y el después de vivir mejor para tu partido? Lo que mal empieza, mal acaba. Y empezó esta presidencia muy cuestionada, con muchísimas pruebas de que hubo irregularidades en las elecciones, y obviamente no le fue bien al gobierno. Yo creo que el balance son 12 millones de pobres más en nuestro país, de los cuales 4 millones son en pobreza alimentaria. Quiere decir que no tienen para comer las familias. Y lo que se dice, no, es que podríamos estar peor, porque nos cayó. Entonces hay que darle gracias a Calderón, porque nada más fueron 12 millones de pobres, más todos los muertos, más las cifras que ya se dieron aquí. Yo creo que tenemos que pensar distinto en nuestro país, y tenemos que empezar a hacer las cosas distintas. Tenemos que resolver este gran dilema, de que no tenemos crecimiento económico. El balance de Calderón debe ser menos de 2%, crecimiento económico, el más bajo desde Miguel... 1.5. 1.5, el más bajo desde Miguel de la Madrid. Y eso es lo que tenemos que abocarnos ahora. Mientras nuestro país no crezca, vamos a seguir acumularlo. Tófilo Gil, tienes un minuto para contrarreplicar a tus compañeros. Yo creo que el problema es de memoria. Ya se les olvida, insisto, al PRD su propia contribución a la discusión de la política social o de la política fiscal. Fue una posición de constante obstrucción. Pudimos estar mejores y sin duda. Intentaron cooperar cuando ya se había acabado la administración, o bien cuando ya Andrés Manuel López Obrador los dejó, o por lo menos porque se fue a otra expresión política. Yo espero que en algún momento en el PRD haya conciencia de la contribución que puede hacer la izquierda para fortalecer la política social, pero les cuesta mucho trabajo colaborar. Y por el otro lado, yo quisiera resaltar sobre todo que el propio Enrique Peña Nieto en su gira por Europa dijo que México tiene condiciones inigualables en materia económica. Dijo que México es un país atractivo a la inversión, que se está generando empleos, que tiene certeza de las inversiones, que es un gran país. Yo lo cual le aplaudo. Creo que es una visión objetiva que desafortunadamente sus voceros no reproducen. Y la deuda pública, pues ya se les olvidó el caso Moreira, ya se les olvidó el endeudamiento en Michoacán, ya se les olvidó el endeudamiento en Veracruz. Si hoy tenemos una presión derivada de endeudamientos, tiene que ver con la irresponsabilidad de Estados Unidos. Por cierto, hoy ya quieren su fobacoa para sacar adelante los Estados Unidos. Tienes un minuto para contrarreplicar a tus compañeros. Enrique Peña Nieto ha dicho que recibe un país con una estabilidad macroeconómica favorable, y eso es cierto. Yo desde hace muchos años oigo la macroeconomía muy bien, el problema es el bolsillo de la gente. Y si hacemos un corte de caja, que cualquier administración debería de hacer, y no estar en una campaña publicitaria para tratar de mostrar que este fue el sexenio de la gloria, y que nos fue a todos muy bien, cuando no fue así, y que por cierto ese dinero en publicidad lo hubieran usado mejor en programas de infraestructura, en programas de inversión que hubieran generado más empleo. Hoy México se encuentra en una condición sin duda muy favorable para poder crecer en los estadios que debe de crecer nuestra economía. Tenemos que generar más de un millón de empleos, tenemos que ser más atractivos al capital, no solo por la macroeconomía, sino por hacer un país más seguro. Tenemos que darle a México las reformas que faltan en materia energética, en materia fiscal, y por cierto, en materia de deuda, efectivamente, han crecido las deudas estatales, han crecido las deudas municipales, y ha crecido la deuda federal. Tan fácil como esto. Pemex tiene en los últimos seis años 800% más de deuda. 800% más de deuda. Proyectos de inversión de largo plazo. Es deuda. Proyectos de inversión de largo plazo. Es deuda. Es fácil. Bueno, no fácil. Pero sí ayuda mucho a tener estabilidad económica que tanto se presume en el extranjero, en todos lados. Cuando tienes un nivel de endeudamiento, que lo multiplicas, y cuando tienes excedentes petroleros del tamaño que tuvo Calderón en esta administración. Bueno, desde Fox. Hay que decirles que este periodo de 12 años que le ha tocado Acción Nacional, en términos de excedentes petroleros, les fue de maravilla. Y en política social, En lo absoluto. Pues ahí está el ejemplo de la Ciudad de México. La plataforma petrolera venía de clima hasta que hubo inversión en Pemex. ¿Por qué? Por el uso responsable de las finanzas públicas. La política social a la que tú te refieres. Bueno, pues ahí está la Ciudad de México con los programas que son reconocidos a nivel nacional, que se pueden hacer. Y además la Ciudad de México mantiene finanzas sanas, tiene una inversión importante en los programas sociales y tiene también una inversión importante en infraestructura como la línea 12 del metro. Y en esta noche, como bien lo dirá el senador Roberto Gil, muy romántica y de violines. Veamos qué opinan los legisladores sobre la llegada de Mancera como jefe de gobierno y las reacciones de los puristas en Los Pinos. Este nuevo vínculo entre poderes. ¿Qué opinan los legisladores? Tuvo que llegar el PRI a Los Pinos para que se pusiera fin al desaire que venía arrastrando el jefe de gobierno del Distrito Federal a los que fueran titulares del Ejecutivo. Primordialmente por influencia de López Obrador. Desde el primer minuto que Miguel Ángel Mancera toma posesión del gobierno de la ciudad, reconoció el mando del presidente Enrique Peña Nieto y ello marcó un cambio en la relación entre la presidencia de la República y el gobierno de la ciudad. Mario Delgado, senador, Mancera no puede ser solo un jefe de gobierno más semanado del PRD. Está tratando de consolidar el apoyo del gobierno federal con la ciudad. ¿Por qué no lo hizo Marcelo Ebrard? ¿Cuánto pesa la figura de Andrés Manuel en esta ciudad? No, el problema no era Marcelo Ebrard. El problema fue Fox, el problema fue Calderón, que fueron los primeros presidentes que no controlaban la ciudad. Entonces eran como inquilinos incómodos que en lugar de tener una relación de cooperación tuvieron una relación de confrontación política permanente. y creyendo que afectaban al gobierno de la ciudad, pues en realidad afectaban a la Ciudad de México en su conjunto. Qué bueno que ahora las primeras señales que ha dado el presidente Peña Nieto son de cooperación. Yo tengo la esperanza de que como gobernó parte de la zona metropolitana, pues entienda y tenga una mejor relación con la Ciudad de México. Pero sin duda que el doctor Mancera va a propiciar una buena relación, como lo intentó Marcelo Ebrard en su momento y como lo intentó Andrés Manuel López Obrador también en su momento. Pero Fox y Calderón nunca entendieron la relación con la Ciudad de México. Y en la medida en que mejore esta relación entre la Federación y la Ciudad de México le va a ir mejor no solo a la ciudad sino al resto del país. Porque no hay que olvidar que la Ciudad de México es el motor económico de todo el país. Senador Penchina, Mancera tiene que gobernar para casi 20 millones de habitantes. Ante la evidente influencia del Estado de México en el gobierno federal ¿qué planes tiene el PRI para esta ciudad? ¿Cuál es el compromiso de Peña Nieto con el Distrito Federal? Yo creo que el presidente de la República tiene una visión de Estado, tiene un profundo conocimiento de la zona metropolitana. Desde antes de tomar protesta los acercamientos como presidente electo con el jefe de gobierno electo eran manifiestos transparentes, nunca se ocultaron. Y creo que hoy esta ciudad entra en una ruta y en un sendero de acuerdos políticos muy valiosos para los capitalinos. Por un lado el conocimiento de ambos personajes de una zona con una complejidad metropolitana, de seguridad, de impartición de justicia, de desarrollo social, de dotación de agua. Por otro lado una visión de Estado por parte del presidente que sin mezquindades políticas o sin rencores que en otro tiempo hubo en lo que ya señalaba a Mario Delgado, pues hoy hay una gran apertura y hay una posibilidad de diálogo para hacer proyectos en común. Creo que esas son buenas noticias para la ciudad. Creo que hay que abonar en esos acuerdos para que el Distrito Federal crezca económica, política y socialmente y que cada quien desde su esfera de competencia y de sus responsabilidades tanto del señor presidente como del jefe de gobierno logremos una mejor ciudad para todos. No hay rechazo de las cúpulas del PAN para sacar adelante la reforma política del Distrito Federal. De aprobarse esta reforma Mancera sería el primer jefe de gobierno federalista. El PAN apoyaría la autonomía de la ciudad. Mancera llamó a los mandatarios estatales a integrar también una estrategia que contribuya al proyecto de combate al delito. ¿Ustedes van a apoyar esto también? No solamente nosotros hemos estado a favor de la reforma política del Distrito Federal, sino que hemos presentado iniciativas y suscribimos incluso la iniciativa que promovió en su momento el ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard. Yo sí quisiera sacar aquí los violines porque esto de verdad es inédito. Mancera y Enrique Peña Nieto como dos grandes jefes de Estado que van por el mundo sacando adelante a la zona conurbada. Miren, a mí me tocó en el año 2010 gestionar y arbitrar el desastre de relación política que tenía el Distrito Federal con el Estado de México a propósito de la basura. desastre por completo. Cuando se cerró intentamos cerrar el Bordo Poniente por una cuestión ecológica no podían ponerse de acuerdo para generar... Quiero recordarte quién originó ese desastre que fue tu secretario de Medio Ambiente que sin consultarle a la ciudad, sin consultarle al Estado de México pretendía cerrar el Bordo Poniente que es el mejor lugar para poner la basura en todo el Valle de México. Hubo una minuta firmada por tu jefe de gobierno para cerrar el Bordo Poniente lo ofreció incluso públicamente pero cuando se ponían ustedes a hablar era un desastre ahora son todo violines Senador Roberto Gil Me interrumpió déjame terminar Se te acabó tu minuto Bueno déjame continuar Ahora pueden hablar a los tres Roberto Gil Te quiero hacer una pregunta hace rato comentabas algo de esta historia de la señora que le quitan a sus hijos ¿Qué pasó en el Distrito Federal? Bueno, hoy tenemos un caso muy grave que es absolutamente injustificado y que implica la utilización de la justicia con propósitos políticos o para procurar intereses parciales Hay una mujer de Veracruz madre de tres niños trillizos que tiene la guardia y custodia legalmente reconocida por tribunales hace unos días fue detenida ilegalmente incomunicada en el Ministerio Público hoy sigue estando bajo 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 prisión y la están presionando el Ministerio Público para que a cambio de su libertad renuncie a la guardia y custodia ¿Cuál procuraduría? La del Distrito Federal ¿Por qué? Porque el padre de los niños es una persona influyente que tiene una buena relación en el Distrito Federal Si ese es el camino de Mancera estamos entrando en un terreno peligroso Ojalá que este sea un caso inédito y que se revise y que no sea la tendencia de procuración para violación de los derechos humanos el sexenio de Calderón Si algo sabe Mancera es de lo que pasa en los ministerios públicos Te honraría más decir que lo van a realizar en lugar de echar la vuelta por otro lado Déjame terminar un verdadero drama familiar de niños que no tienen la culpa de las reyertas Si algo sabe Mancera es lo que pasa en los ministerios públicos de la ciudad porque los tuvo a su cargo entonces seguramente si hay un caso de abuso en este caso seguramente Hay una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que no se ha cumplido ordenando medidas cautelares para que se le levante la incomunicación a una madre de tres niños que tiene el acuerdo Ahora sí que quiero hacer una reflexión Quien se opuso la reforma política del Distrito Federal a pasar la legislatura el PRI y hoy son todo violines ¡Ay Peña Nieto! ¡Ay Miguel Mancera! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Tienen un problema de memoria De corto plazo ¡Qué triste! Que Roberto Gil todo lo esté evaluando hacia atrás Yo creo que hay que ver hacia adelante Y sí Roberto Gil Aunque sea duro Yo me quedo Yo sé que es muy duro para haber tenido dos gobiernos de doce años del PAN que como aquí se dijo nunca entendieron la lógica del Distrito Federal Yo me quedo hacia futuro Te quieres quedar en el pasado en lo que hubieran hecho y lo que debieron haber hecho Ya no lo hicieron perdieron el poder Nosotros sí queremos construir una relación de respeto legal constitucional con el nuevo jefe de gobierno ahí está la voluntad de un presidente que se quita y se despoja de lo que no se pudo despojar ni Calderón ni Fox que fueron sus rencores arbitrar contra gobiernos perredistas del DF ¿Y quién pagó el costo? ¿Quién pagó el costo? El jefe El costo lo pagó los habitantes del Distrito Federal Si para ti son violines Si esos son violines Si esos son violines Quédate con tu record Vamos a trabajar para el futuro Violines Vamos a trabajar para el futuro Esta nueva relación inédita entre el gobierno priista y el gobierno perreño Por el bien de la capital vale la pena Hasta que lleguen los antorchitos Por el bien vale la pena Yo le doy el beneficio de los dudas Tiene que demostrar todavía el presidente Peña Yo creo que se están sentando las bases Mario para hacer una relación profesional respetuosa legal Qué bueno que Enrique Peña tenga la visión de hacerlo y qué bueno que el nuevo gobernante de esta ciudad tenga la disposición para construir una buena relación por el bien de los ciudadanos Espero les haya gustado este especial de lo mejor de La Encerrona y nos vemos próximo martes a las 11.30 de la noche aquí en La Encerrona con tres temas tres puntos de vista diferentes tres senadores en donde lo único que no se vale es coincidir Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!